La misoginia ha existido siempre y sus más entusiastas y fervorosos exponentes han estado entre el género masculino. Esto no sorprende a nadie. Pero más interesante es encontrarse con mujeres que se anotan en una buena sesión para descalificar a otras mujeres. Es como ese dicho que reza, noticioso no es que un perro muerda a una persona, noticioso es que una persona muerda a un perro. Y estas mujeres dicen que están contra el feminismo. Pero como podrás ver hoy, el problema de la creadora de contenidos de la que vamos a hablar en este video va mucho más allá. Mucho. Mucho. Pero mucho más allá. Mucho. Así que hoy traemos a la manganzona redpiller Maricel Freire que se metió una sobredosis de pepitas rojas para que aprecies lo que entre círculos feministas llaman misoginia internalizada en todo su esplendor. Ella es una creadora de contenido que desde hace varios años publica videos en los que habla, pues, de lo que se habla en estos canales. Consejos para que los hombres no se dejen fregar por las mujeres. The Redpiller, por cierto, viene de la película Matrix. Sabes, cuando Morfeo le ofrece a Neo dos pepas, una roja y una azul, para que decida si toma la roja y así saber cómo es el mundo realmente o la azul para volver a casita y seguir con su vida gris, con un trabajo de mierda dentro de una jaula de cristal. Los Redpillers toman prestada esta metáfora para decir que ellos han elegido la pepa roja y que ahora ven la realidad de verdad y no esta simulación de mierda en la que las mujeres somos como los robots de la película y que los tenemos a todos esclavizados con nuestras malignas máquinas vulvatrónicas que son un arma de represión en un sistema opresivo que hay que derribar. Y hablando de armas, el próximo capítulo de La Cruda Verdad será sobre armas extravagantes. Pistolas de vómito, camellos incendiarios, colosales cañones nazis, bombas para excitar sexualmente al enemigo. Todas estas armas fueron reales y algunas incluso se usaron en combate. Así que pásate por Podimo con mi enlace de aquí o el de la descripción para que nos apoyes para seguir trayendo contenido como este. En La Cruda Verdad hablamos de todo lo que YouTube nos censuraría sin contemplaciones. Canibalismo, incesto, zoofilia, tú nómbralo bebé. Te dejo el enlace para que en Podimo sepan que vienes de nuestra parte. Tienes 15 días para probarlo y si te gusta te quedas por 99 pesos mexicanos al mes que son unos 5 dólares o el equivalente en tu moneda local. Aprovecha porque en Podimo están trayendo muchos, muchos creadores de contenido muy buenos aparte de nosotros, claro. Y volvamos a los Red Pillers. Tomaron prestada una metáfora concebida por dos señoras que antes eran señores y que hicieron una película que en realidad era una metáfora sobre transicionar, además de un panfleto anarquista y anticapitalista. Y todo a pesar de que la mayoría de esta gente odia a los trans, ama el capitalismo y odia la anarquía. Pero la anarquía de verdad, no ese monstruo elizazú en el que cree mi ley. Pero bueno, cada quien entiende lo que puede con las capacidades cognitivas que le tocaron. En fin, ya no doy más rodeos. Veamos de qué va nuestra compañera en la sororidad, Maricel Freire. En este post en Twitter, Maricel aprovecha las espantosas inundaciones que hubo en Valencia, España, recientemente, para hacer un poco de activismo redpilero y nos pregunta qué hubiera sido de esta señora y su perrito en Valencia si en lugar de un bombero hombre fuerte hubiera ido a rescatarles una feminista de pelo azul body positive. Supongo que la idea que quiere transmitir aquí Maricel es que este reclamo absurdo que hacemos algunas mujeres sobre que las mujeres somos igual de capaces que los hombres es falso porque los hombres son más fuertes que nosotras. Los bomberos tienen que ser tipos fuertes y las feministas deberían dejarse de pendejadas exigiendo igualdad en temas como estos. Y a ver, si nos ponemos a mirar las pruebas que tienen que pasar las mujeres bomberos en Valencia en cuanto a los números, salvo por la prueba de peso, la diferencia no es notable. O sea, a las mujeres se les exige un huevazo para entrar en los cuerpos de bomberos españoles. Y si Maricel se hubiera tomado la molestia de hacer algo más que usar una falacia de falsa dicotomía tan pobre para argumentar su punto, sabría que como explica en el canal Bombero Ninja Irene Martín, que es bombero en la Comunidad de Madrid, muy pocas mujeres logran pasar estos exámenes. O sea, no es como que cualquier mujer entra en el cuerpo de bomberos porque vivimos en una matrix mala, muy mala, en la que las mujeres se meten a bomberos y luego van y matan a todos con su incompetencia. Las mujeres que logran ser bomberos, 12 por lo que cuenta Irene en casi 35 años en Madrid, son mujeres excepcionales, que no son más fuertes que un hombre, ¿cierto? Pero esto no significa que no puedan hacer bien su trabajo. De hecho, Irene y su entrevistador, que también es bombero, hablan de este tema y explican que los bomberos trabajan en parejas, porque si se trata de levantar escombros y a personas de 80 kilos, da igual si eres hombre o mujer. Lo vas a tener difícil o imposible. Y por eso lo de ir en parejas. Así que tranquila, Maricel, que cuando Irene entra a rescatar gente en un incendio, siempre va un señor con ella supervisándola para que no lo embarre todo con sus hormonas femeninas. Y por último, Twitter, que no perdona, se encargó de recordarle a Maricel que el bombero no tuvo que usar su fuerza para cargar a la señora y a su perrito. Usó un arnés y un helicóptero. Que Hulk no existe ni tampoco vuela. Además, le mostraron la noticia de 10 mujeres que cargaron a más de 100 ancianos en una residencia para personas mayores para que no murieran en forma horrible durante las inundaciones. Algo así como por dos pisos. ¿Y qué más? Aquí está otra joya sobre los hombres demasiado emocionales. Mientras que a lo mejor ella ahora se relaciona desde la emocionalidad y desde la instrumentalidad, en el sentido de traigo cosas, hago cosas, soy independiente. Hay hombres que no han conseguido transitar del vale, yo también aporto cosas materiales, pero también tengo que aportar cosas emocionales. La tarea de hoy en día que tienen algunos hombres de aprender a relacionarse desde esa vulnerabilidad, desde ese sentimiento. Yo creo que las mujeres, si somos honestas con nosotras mismas, no queremos un hombre que aporte emocionalidad. Creo que eso es algo que buscamos en nuestras amigas. Eso es simplemente la receta para una pérdida de polarización en una relación, y bien sabemos cómo termina eso. Que es algo que noto que ella y otros psicólogos en las redes también hacen mucho enfatizar, que el hombre aporte mucha emocionalidad, que aporte cada vez más vulnerabilidad. Yo creo que la cuestión es más enfatizar nuestros roles y con lo que nos sentimos más cómodos, e intentar buscar la solución para poder fluir desde ahí, y no tanto promover que nos convirtamos más en lo opuesto. La mujer se vuelva más masculina y que el hombre se vuelva más femenino, aportando cada vez más emocionalidad. Porque eso es lo que estamos ya haciendo y estamos viendo que no funciona. Una psicóloga, en este caso Claudia Nicolasa, nos dice que las mujeres necesitan hombres más en contacto con sus emociones. A lo que Maricel dice, no mamita, no. Eso no es así. Mucho título en psicología, mucho Freud y mucha huevona, pero eso no es lo que queremos, no señor. A ver, eso no es lo que ella quiere. Para decir que las mujeres no queremos hombres emocionales, cita alguna fuente, no. ¿Respalda de alguna manera lo que dice? No. ¿Estudió Maricel psicología o ciencias sociales o antropología o cualquier materia que le permita medio saber qué pueden querer las mujeres en una relación con un hombre? No señorón. Y luego te explicaré por qué esto es muy importante. ¿Pero qué dice la realidad? O sea, la realidad de verdad, no el delirio de realidad que algunos redpillers tienen en sus cabezas. Para empezar, la afirmación de Maricel sobre las mujeres emocionales y los hombres racionales y la polaridad, pues proviene de un mito muy difundido que tiene un par de siglos circulando, que afirma que las mujeres somos, obvio, demasiado emocionales. En el siglo XIX al asunto se le llamaba histeria. En el siglo XX se trató de justificar por medio de los cambios hormonales del ciclo menstrual. Y esto permitía a muchos señores inseguros seguir ninguneando a las mujeres para que no optaran para puestos claves dentro de la sociedad. Y en cuanto a la racionalidad de los hombres y su control de sus emociones, pues no estoy segura de qué tan en control están los hombres de sus emociones a juzgar por cómo se ponen algunos cuando pierde su equipo de fútbol. Y ojo, no pasa nada si lloras porque pierde tu equipo, ¿eh? Por no mencionar que los hombres sí expresan emociones como la ira, con bastante frecuencia, porque socialmente no está tan mal visto que lo hagan como llorar. Lo que quiero decir es que los hombres también son muy emocionales. Lo que pasa es que se les ha dicho que no pueden llorar, salvo si pagaron 150 euros para ver al Madrid ser goleado 4 a 0 por el Barcelona o algo así. Pues bien, este artículo publicado en Forbes analiza un estudio reciente que desmiente el estereotipo de que las mujeres son más emocionales que los hombres. La investigación, liderada por Adrienne Belz de la Universidad de Michigan, evaluó las emociones de 142 hombres y mujeres durante 75 días, incluyendo a mujeres con ciclos naturales y aquellas que usaban diferentes anticonceptivos. Los resultados mostraron que no hay diferencias significativas en la variabilidad emocional entre hombres y mujeres, ni entre los grupos de mujeres, indicando que las emociones no dependen solo de las hormonas. Y ojo, que la muestra no es muy grande, eso sí, pero lo prefiero a la vieja sabiduría popular. A ver más, otro estudio reveló que los hombres pueden ser incluso más emocionales que las mujeres en ciertas situaciones, como rupturas amorosas, donde los hombres expresaron más tristeza en foros anónimos. El artículo concluye que la emocionalidad es crucial para la creatividad y el pensamiento estratégico, y que tanto hombres como mujeres se pueden beneficiar de aceptar sus emociones sin estigmas ni restricciones de género. ¿Y qué más ha dicho esta mujer? A ver, ah, sí, también está la vez que a Trump casi lo dejan como a Kennedy, con el cerebro hecho puré por la incompetencia del servicio secreto y la policía local en el atentado que sufrió y salió toda la manosfera, Maricela incluida, a decir que era culpa de las mujeres guardaespaldas. Recientemente, Trump se ha hecho viral en todas partes del mundo, en las redes y otros medios de comunicación, como consecuencia del atentado contra su vida que sucedió este pasado sábado en los Estados Unidos. Pero no solamente se ha hecho viral él y este atentado, sino también su infame equipo de seguridad, y en específico una mujer dentro de su equipo de seguridad que era de lo más incompetente, por decir lo mínimo. Trump ha reaparecido exclusivamente con hombres en su equipo de seguridad, como podemos ver, se empieza a ver aquí, luego tengo otro donde se ve más claramente, pero vemos que son hombres altos, como tienen que ser en forma, pero aquí sí lo podemos ver clarito como su nuevo equipo, son exclusivamente hombres altos en forma de su tamaño o más alto que él, y por tanto, mi opinión personal con respecto a si deberían haber mujeres en este tipo de empleos, es que no deberían. O sea, sé que es una cosa que no se espera escuchar de una mujer actualmente y que si una feminista me oye decirlo, diría que soy una misógina. Sí, Maricel, eres una misógina. Y nuevamente, no hiciste bien tu trabajo. Primero, porque como se reveló en varios medios de comunicación, el atentado se produjo por una mala coordinación entre los cuerpos de seguridad y la policía. Cuerpos, por cierto, integrados mayormente por hombres. Segundo, porque en el mismo video que tú difundes, hay otra agente que está cerca de Trump en todo momento, que fue una de las que lo cubrió con su cuerpo y que lo ayudó a bajar del escenario. Pero por supuesto, a esa habría que criticarla porque es muy bajita. Y por último, pero no menos importante, esta linda nota en la que el mismo Donald Trump reconoce la labor de esta agente diciendo, mostraron valentía, cada uno de ellos, no hubo uno que fuera lento, había una mujer a mi derecha protegiéndome, una hermosa persona, me protegía con todo lo que podía. Fue criticada por las noticias falsas porque no era lo suficientemente alta. Fue criticada y fue muy valiente. Exacto. Así que ni el dueño del circo, el flamante nuevo presidente de Estados Unidos, ¡yeeey!, muy conocido por su misoginia, fue tan lejos como para echarle la culpa a las mujeres agentes de este desastre, como sí hizo el resto de los payasos. Y por cierto, si se va a culpar a un guardaespaldas que no hace bien su trabajo supuestamente por su género, habría que vetar el ingreso de hombres al servicio secreto porque magnicidios y atentados en Estados Unidos no han faltado. Después de todo, a Kennedy, Lincoln, Garfield y McKinley los asesinaron siendo presidentes y sus guardaespaldas no eran precisamente mujeres. En fin, es un argumento absurdo lo del género. En el video que veremos a continuación, nuestra hermana Maricel critica a una chica que dice que no quiere casarse ni ser madre. Veamos. Luego también dice, cuando un hombre le dice que no se va a casar, ¿por qué los hombres creen que el sueño de las mujeres es casarse? Menos Disney y más tocar pasto. Igual me encantaría imaginarte riendo, pero pues no tienes la autoestima de tener una foto tuya de perfil. Así que, ajá. Dicho sea eso, la que vive en Disney en realidad eres tú. Me parece extremadamente arrogante por parte de las mujeres que han analizado mi canal y de ella cuando se burlan o se creen que ellas no quieren casarse, que ellas no quieren formar una familia. Porque estamos aquí precisamente porque por millones de años nuestros antepasados sí han encontrado una pareja, han formado una comunidad, una familia, y se han reproducido. Entonces tú me vas a decir que tú eres esa excepción. Todas ustedes son esa excepción que de verdad no tienen ese instinto a procrear y a vivir en comunidad. O sea, el chiste se cuenta solo. Ellas son las que viven en Disney, las que se creen que están por encima de todo esto. Que sí, que sí, que ya sabemos que a los respileros les fascina el tema evolutivo y no tanto el cultural o el social porque esos los dejan con el culo al aire. Pero a ver, yo no entiendo por qué es tan difícil de creer que haya mujeres y hombres también que no se quieran casar ni tener hijos. Yo, pues, conozco a varios y también a parejas que están casadas o que viven juntas y que no quieren hijos. Y mira tú, son felices. La tendencia es global. Pareciera que Maricel hubiese llegado con una máquina del tiempo desde 1923 y se sorprendiera porque hay gente que no se casa y mujeres solteras que no son la tía loca y solterona que vive todavía con la abuela. Actualmente, el 89% de la población mundial vive en un país con tasas de matrimonio decrecientes según este artículo de la Universidad de Houston. Las razones obviamente varían según el país y la clase social. Puede deberse a motivos económicos, profesionales o que simplemente odian a los niños. ¿Quién sabe? Pero más allá de lo anecdótico, ¿qué dicen las estadísticas? Pues que las tasas de matrimonios y el promedio de hijos por pareja está bajando en todo el mundo. Según el Pew Research Center, uno de cada cuatro adultos estadounidenses de 40 años nunca se ha casado. O sea, si el 25% de la población, digamos joven, de Estados Unidos nunca se ha casado, pues la idea de que a todos nos llama el instinto para emparejarnos y formar familia, se viene abajo. Y no, esta gente no vive en Disney. En cuanto a la maternidad, las mujeres jóvenes expresan cada vez más reservas acerca de formar una familia, al menos en Estados Unidos, y muchas creen que el matrimonio las beneficia menos a ellas que a los hombres. El Centro Pew también encontró que el 45% de las mujeres jóvenes de entre 18 y 34 años sin hijos dicen que todavía quieren tener hijos en algún momento en el futuro. Y los hombres, pues un poco más. El 57% quiere ser papá, pero sigue siendo un porcentaje bajo dada la crisis demográfica que hay y dado el imperativo evolutivo de procrear que parece ser ineludible en la mente de algunos. Mientras tanto, el 21% de las mujeres de entre 18 y 34 años dijeron que nunca quieren ser madres, en comparación con el 15% de los hombres. O sea, esto es real. Insisto, las razones son variadas, pero sentenciar que ocurre porque el feminismo hizo que las mujeres se pusieran soberbias y que todo el mundo quiere formar una familia cuando hasta hay muchos hombres que pasan de largo, pues no tiene asidero en la realidad. A ver, creo que he dejado mi punto muy claro. Si nos vamos a poner a hacer divulgación, que es lo que Mariselle dice que hace, hay que hacerlo bien. Se citan estudios, se dictan encuestas, informes, opiniones de expertos. Y sé que Mariselle no es periodista, es licenciada en literatura de la Universidad de Cornell y tiene un máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de París. ¡Hija! Con esos estudios y vas diciendo estas barrabasadas. En todo caso, el no ser periodista no la exime de hacer un trabajo decente en divulgación. No lo hace. Y ese es uno de los problemas de la mayoría de los red pillers. Hacen cherry picking, se lanzan pajas mentales sin sustento y te sueltan unas afirmaciones categóricas que, madre mía, son como derechazos al pensamiento crítico. Y lo hacen todo tan contentos. Son auténticos agentes Smith de la posverdad. Y entiendo que muchos hombres están molestos. Entiendo que los hombres también sufren y no solo nosotras las mujeres. Y que ven en Mariselle o en otros creadores de contenido de este tipo un lugar donde se les escucha y se les entiende. Pero de verdad, la culpa no es de las mujeres. La culpa es de un sistema brutal y deshumanizante que castiga a todos de una manera u otra. Difundir mentiras o lanzar afirmaciones incendiarias que no tienen un mínimo de veracidad. No es buscar el cambio de la sociedad. Es aprovecharse de la rabia de la gente. Es demagogia pura. Y sí, también la hay en el feminismo. Que nadie lo dude. Así que no, reptiliano. Yo no te estoy diciendo que te hagas feminista. Nadie debería estar obligado a creer en una idea. Lo que creo que sí es necesario es mirar bien a quién seguimos en redes. Qué ideas difunde y en qué se basa para decir lo que dice. Y eso, como he dicho en otras oportunidades, aplica también para este canal. Si te gustó el video, te dejo este que hicimos de un tema que Maricel toca también en su canal. El de los hombres de alto valor. Y recuerda aprovechar mi enlace para escuchar nuestro podcast La Cruda Verdad por Podimo. Chau.